El grupo al alcohol, si levanto tu falta, me darías el derecho a mi tu sensatez Hoy tengo ego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu deseo de eso Te quiero, anhelarte, que este martín me calmará, que me vives, tomé llave La aventura es más divertida, si uno se le perdió Si te invimo una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver, te robas conmigo ¿Qué dirías si esta noche, este busco en mi coche, que se bañe en los vidrios y la regla es que goces? Si te falto el respeto y luego cura tu alcohol, si levanto tu falta, me darías el derecho a mi tu sensatez Hoy tengo ego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente Hoy tengo ego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente Hoy tengo ego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente Hoy tengo ego, si te parece prudente, esta propuesta indecente Hoy tengo ego, que se강a el respeto, si te parece prudente, este busco en las fotos